Ahí viene, miren, traídacita, andamos de Mimi y de Miki, vean, vean, vean. ¡Tan hermoso, bebé! ¡Eres bellísimo! ¡Te amamos con todo el coco de la coco guá! ¡Ay, qué hermoso Yungu! Ya se va para New York porque va al festival de City, se lo hacen para ayudar a ese festival a todos los pobres y a todo para el medio ambiente. ¡Te amamos, bebé! ¡Hasta el ejército está ahí cuidándolo! ¡Ya se desguardó! ¡Ya sé qué se desguardó! ¡Dice que se desguardó! ¡Saludate, estoy grabando! ¡Hola, hola, qué tal, aquí! Lichi, mi comida, aquí estábamos burpeando, ya se acabó. Se acabó. Ahora, ahorita va a salir por aquí nuestro niño. ¡Corre, le dice mariposita, méricocó! ¿Qué es la que nos mandó todo esto? Entonces, ya sé, cada pulsera, más gasto de envío, cinco dólares. La pulsera. Las carteras, cuatro dólares. Y seis dólares, los de estos, como del celular que ven así. Estos son los celulares, están a cien pesos, están a seis dólares. Cada pulsera, cinco dólares, que son ochenta pesos. Y las carteritas, seis, dos, este, cuatro dólares, o sea, sesenta pesos. Quien quiera, con gusto, se los, más gasto de envíos, o aquí en Guadalajara, pues nos vemos en un lugar. Y más lo que ven de Marce. Armi, estuvimos muy felices con nuestro chuguita, que ya va a entrar al servicio militar. Pero también con nuestro hermoso, oye, ¿de qué lado es acá? Ya. Y nuestro Nanjung, al rato voy a estar los siete aquí. Y miren, todavía la gente sigue escribiendo. Ya llegamos a mil cinco visitas. Ya nos monetizan. Ya podemos monetizar de nuevo. Treinta y siete lags. Esperemos lleguemos a más. Órale, muchas gracias. Ocho personas todavía en vista y acabamos de terminar. Celia escribió besitos. Gracias a todos. Recuerden que venimos a ser felices. Y todo lo que desean lo puede lograr este enticrelo y crearlo. Estoy muy contenta. Nos donaron dos dólares ochenta y siete centavos. Muchas gracias. Por tanto amor. Muchísimas gracias. Los amo con todo. Mira, ya mil seis vistas. Canfamidad. Y sigue a la gente ocho. Y se acabó el video. Muchas gracias. Y bueno, recuerden. Estamos a la... Esto sí vale. Esto lo estamos vendiendo con más el gasto de envío. Vale. Es van. Está en cien pesos. Son cientos. Son doce dólares. Como estas carteritas en sesenta pesos son cuatro dólares. Y esta carterita también. Como también las pulseritas. Me las mandaron desde... Desde allá. Desde... Me las mandaron. Miren qué bonito de Yunko. Me las mandaron desde... Es de todos los... Desde Tustla Gutiérrez. Gracias a Coco. Maricoco. La gente sigue escribiendo. Descansa. Un abrazo. Hasta pronto. Pilar dijo. Laurita. Únanse al grupo de Whatsapp de Karen. Ahí está el link. Muchas gracias. Besitos. Siguen escribiendo. Miren. Estas valen ochenta pesos. A lo cual son... Creo que son... Seis dólares. Ocho dólares. Ocho dólares. Como también este... Pues... Dándolo mejor. Gracias por existir. Los amo con toda mi hermana. Gracias. Aquí estoy muy bonito. Miren. Me lo trajo mi hermanita. Es de ella. Miren. Ya viene Yunko. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué qué? ¿Yunko? ¿Qué más? ¿Qué más? Está saludando todos los días afuera. Qué bonito eres. Eres un amor. Mi amor. Te amamos con todo el cócoro de la cocohua. Cocohua. La detuvieron a la que venía. ¿Vieron? Está grabando el niño. No había dado cuenta que estaba grabando también. No. Este es el pasado. Espérense. Este es el pasado. ¿Es verdadero? A ver. Se me hace que es el pasado. No. No. Si es el verdadero. Se me hace un déjà vu. Creo que esto yo ya lo vi. ¿Ustedes no lo vieron? ¿Yunko? Sí. Sí. Sí se quedó ahí. Sí. No. Es el igualito. No sé por qué se me hace que este ya lo vi. ¿Es un déjà vu? ¿Qué fregao? Ustedes díganme, por favor. Está muy lindo, don Marcela. Gracias, Marce, por los 49 pesos. Nos acaba de dar Marce 49 pesos. Gracias. Es que ya podemos monetizar y estamos festejando. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Qué hermosa calcamonía me mandaste, mi amor. Celebramos por la supercalcamonía que mandó. Gracias. 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 Gracias.